Sí, son brigadas que tenemos, son las 24 horas y 7 días que estamos trabajando. La camioneta que estaba registrada, que se fotografió durante el evento del registro de manifiesto de la pandemia con el nuevo programa, yo participo y desde el sindicato investigaba si carcelería uno de los servicios públicos y confirma que sean de servicios públicos de su millón que estaba ahí. Sí, tiene el reporte ya el síndico profesor del informe de la actividad que estaba desarrollando. ¿Pero es ustedes? Sí, ellos son los que durante los mítines, manifestaciones, marchas y todo lo que se lleva siempre tenemos unas brigadas que son las que van y limpian posteriores a eso, a lo que esté sucediendo. Pero el último que tuvimos, o el penúltimo fue aquí, donde nos pintaron todas las letras y rompieron bien y no sé si se hizo todo. Las brigadas inmediatamente entran para dejarles en condiciones que al siguiente día estén en operación. Y todo cuando hay manifestaciones, mítines, igual. Entonces, para dejar limpiar todo. Así es.